Muy buenas a todos, desde HabnubisGamer Eduardo nos encontramos en un nuevo vídeo, estamos con la república contra la CSI Como veis, este ejército de clones es un poco diferente al que tenemos, al que estamos acostumbrados, vale Y nada, vamos a reventar un poquito a los enemigos, como veis arriba, como siempre, somos 300 contra 300 Esto es acción instantánea, vale Uff, uff, esto parece como muy poderoso, ¿no? Vale, está muerto Vale, ahí hay gente, pero no veo... ¡Hostia, chaval! Vale, a ver, a ver, a ver Cuidado, 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 cuidado A ver si tengo algún arma buena Vale, no, pero bueno, ha muerto ¡Oh, que me ha matado! Pues nada, vamos a ver si podemos... A ver, que cogemos este mismo, venga Vamos a nacer aquí No, vamos a nacer aquí ¡Hostia, tú! Pues esto está petado de malos, tú ¡Madre mía! Anda, anda, que dura mucho ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues está petado esto de malos, ese punto Vale, voy a nacer aquí Y vamos a ir poco a poco No quiero... No quiero palmar tan pronto Bueno, no veo nada, ¿eh? Ahí A ver Quítate Vale, bien Vale A ver Aquí hay otro Vale, perfecto A ver Vale Madre mía, me estoy hinchando, ¿eh? Vale, cuando tengo el francotirador no me puedo mover, ¿eh? ¡Uh! F1, F1, F1 ya ¡Uh! Me encanta Vale, aquí tenemos un malo Vamos, 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 vamos Vale A ver ¡No! Casi muero Vale, bien, bien, bien Me está disparando, me está disparando ¿Vale? ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Qué mal lo he usado, eh! ¡Ah! ¡Qué mal lo he usado, tío! Bueno, venga Vamos a continuar Eh... Vamos a usar al... El clon... El clon de asalto Ah, es que el otro era un marine Vale, vamos a usar el clon de asalto Que en teoría tiene que ser súper bueno, ¿no? Digo yo ¡Adiós! No me puedo creer que me esté disparando a mí Aquí está Me ha disparado el otro, vale Eh... En serio no me deja utilizar estos Bueno, vamos otra vez atrás El... Este de asalto Vamos a nacer aquí Vale, aquí hay un bueno Vale Vamos, 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 vamos Bien, bien, bien Vamos, 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 vamos Perfecto Estamos muy igualados, eh Yo sigo tirando granadas a esto Vale, cuidado Cuidado que vienen por ahí Voy a coger la munición Uf, creo que ha matado a un compañero, eh Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Vamos a esperar primero Vale Cuando me quede poco tiempo ya le uso Espérate, espérate, espérate Tú, usted está muy chetado, eh Usted, cuidado, cuidado Que hay un droidic ahí, creo Madre mía, tú Ay, se ha muerto Me cago en la leche ¿Me lo puedo elegir? Vale, sí, me lo puedo elegir Vale, pues vamos para allá Vamos Tenemos que ayudar a ese ejército Que me está disparando, tío Vale Vale, vamos 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 Perfecto No, me está vacilando, tío ¿Dónde está? Vale A ver Vale, bien Vale, vamos para allá Uf, cuidado Vale, 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 vale No ¿Dónde está? Vamos a por él A ver si decide correr este Vale, perfecto Vale, vamos, 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 eh Vamos para allá Ah Me he metido muy a saco, eh Pero bueno Hemos hecho bastantes bajas con él Que es lo que yo quería Uf Clon comandante Vamos a utilizar ele Buah, como revienta, ¿no? Eso sí, tengo con munición súper escasa Ahí Ahí Vale, cargamos Uf, que eso es bueno, tú Vamos Vamos ¿Estás muerto? Claro que sí Ahí, vamos No me jodas Que me intenta atropellar, tú No Ostras, qué guapo está el comandante, eh Qué bueno Vale, republicomando Vamos a utilizar este A ver, este me da Uf Tengo un francotirador de arma secundaria, chaval Flipas Ahí va Vale Vamos a ver Vale A ver Uf, esto es un lanzagranadas Lanzagranadas, tú Vale, bien, bien, bien Ah, que tengo escudo encima, también Vamos, vamos, vamos Ah Me gusta, pero no Porque eso de que tenga un lanzagranadas de arma principal es raro Es raro Vamos a cargarnos a este Nos lo cargamos Vale, también el droídica ¿Dónde está el pavo? Se ha pirado Vamos a capturar el punto del fondo Vale No, no te pares Vale Vamos, vamos, vamos Está capturado Está capturado, está capturado Chicos Perfecto, perfecto, perfecto Esto es nuestro Además, estamos ganando por bastante en soldados Ahí se me ha llegado Vale, este está muerto Vamos para ese lado A ver, a ver, a ver, a ver Por aquí Se marca el enemigo Cuidado Droídica Mierda Ha sacado el escudo Vale, está bien Muerto Joder, que mapa más bonito, eh Oye, el punto este está un poco en cuenca Me han contado Y he pasado a un enemigo, me parece Vale Me voy por aquí No Ah, el tiempo, tío Porque ya sabéis que cuando os elegís un Jedi en este juego También va por tiempo, ¿vale? A ver, no puedo nacer ahí Joder Anda, que dura mucho lo que he conquistado Para otro lado Vale, vamos a ver las otras armas Vale, no tengo Vale, sí, tengo una pistola ¿Y esto qué es? Hostia, que me ha dado un disparo, tú Madre mía Madre mía, tú Me está vacilando Me mata, tío Me mata Vaya vacile Me ha pegado en notas, tú Vamos a utilizar el El Comandante, venga Que me ha gustado muchísimo Vamos para allá Madre mía Tú las Para las que he fallado Cargamos Vale Vale Y ahí hay compañeros ya Así que vamos con ellos Porque además aquí hay un malo Que le vamos a matar Perfecto Hay otro por aquí Ahí estamos Vale, me curo Cargamos Aquí hay un malo Me están disparando Me están disparando varios No, me mata, tío Ah, qué pena Esto es como una espada láser Que te mata con un golpe En fin Vamos a elegirnos El jet trooper Venga Tío, somos muchísimos más Y estamos perdiendo en En tema punto ¿Sabes? Es increíble O sea, les quedan nueve soldados O sea, nueve Vamos a por el mapa este O sea, por el mapa Por el hombre este Por el punto este del fondo Ya estamos conquistando Pero bueno, voy yo también Que quiero conseguir punticos Aunque esto no da puntos En realidad, pero bueno Vamos a conquistarlo Quedan siete soldados enemigos Ya sabéis O ganamos a puntos O ganamos a bajas Nos queda cien O sea, que esto está Completamente ganado Vamos a conquistar los puntos Que yo creo que va a ser Lo más rápido O bueno Depende Porque a veces que los enemigos Cuando quedan pocos Se esconden ¿Sabes? Entonces Si se esconden Y más en este mapa Va a ser muy difícil Encontrarles Mucho Así que no sé Lo que será más rápido Quedan solo tres Parece que les están dando caza A mis compañeros Ya mientras capturo puntos Quedan dos ¿Qué será antes? Yo creo que va a ser antes Las bajas No sé yo, eh Vamos a ver Se oyen disparos Así que alguien Ha tenido que ver mínimo uno Se siguen oyendo disparos A ver Queda uno Ahí está Y victoria, chicos Pues nada Espero que os haya gustado Si es así, chicos Manita arriba Like Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós